en Villa El Salvador. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y también a los amigos televidentes. Estamos en la Asociación Villarrica en Villa El Salvador, donde lamentablemente el día de ayer por la tarde suscitó un incendio de mediadas proporciones donde ha afectado por lo menos seis viviendas. Es decir, siete familias han quedado damnificadas y estas familias tenían 27 miembros entre ellas. Además, lo que estamos viendo en imágenes es la limpieza que está realizando la Municipalidad del Distrito, la limpieza del espacio, del terreno, para que posteriormente las familias vuelvan a construir sus casas en este lugar. Ahora, lo que ha mencionado la Municipalidad es que están apoyando a las familias con, digamos, su presencia con víveres, incluso hasta con camas, colchones, porque se han quedado prácticamente en la nada. Vamos a escuchar los testimonios de algunas familias damnificadas. Yo estaba en mi trabajo. ¿Pero quién está aquí? ¿Y sus hijos? Sí, mis hijos, mis sobrinos, mi hermana, mi nieta. ¿Para salir aquí? Sí, sí, ¿para qué? Sí salieron. Todos salieron así, así como están al verlo, porque ya no se podía ir allá. Yo la veo con las manos no manchadas, de lodo, de ceniza. No, sí, ahí recogiendo para poder vender para algo, porque de verdad que nos hemos quedado así como ha estado yo, mis hijos, mis sobrinos. ¿No tiene dónde quedarse? No, señorita. Gracias a Dios, con la ayuda de la Municipalidad, de Defensa de Vivir, de los vecinos, de todo, nos ha traído comida, cama, ahí estamos, en la capilla de Guasi-Guasi, estamos ahí. Yo tengo tiempo desde el 2004, algo así. ¿30? Ajá. Señor, usted me dijo que estaba en ese momento donde, en su cuarto. Sí, estaba lavándome las manos. Estaba, allá tengo una piletita, pues, al lado de allá, y en eso veo que el humo, sale candela por ahí, por el techo, todo eso, entonces tuve que, y el humo, ¿no? Salía la tremenda, fue de candela, pero bastante. Entonces yo he agarrado, me he salido, y los chicos escuchaban que gritaban, y se quema, se quema, incendio, incendio. Entonces yo salí, estaba saliendo ahí, y lo veo a mi hijo, le digo, vamos, vamos, se quema. Mi hijo le digo, se quema, le digo. ¿No es el sordito? Sí, entonces le he sacado, vamos, vamos. ¿Usted estaba solita en su casa con su hijo? Sí, mis dos hijos. Y mi hijo estaba en la salita. Y entonces le he sacado a él también, que me apoye la municipalidad. También por la pensión 65 quisiera que me apoye, para mis hijos que son, este, tienen... Descapacidad. Para poder seguir adelante. Bien, Paola, estábamos escuchando las historias de estas personas, sobre todo de una de ellas, que ella es adulta mayor, y que pide el apoyo de las autoridades con respecto a la pensión 65, porque prácticamente su casa ha terminado, pues, en ruinas, incendiada y en la nada. Esta es la información que tenemos desde Villa del Salvador. Contigo en Estudios, Paola. Gracias, Tiffany. Y si por favor podemos colocar nuevamente las imágenes, vean cómo ha quedado toda esa zona, completamente calcinada. Estamos hablando de varias viviendas donde habitaban familias, adultos mayores también, que lo han perdido todo. Pero no ha quedado nada, nada, absolutamente nada. Y están pidiendo más apoyo por parte de las autoridades y, en realidad, de cualquier persona que quiera solidarizarse con los damnificados, con las damnificadas de este terrible incendio. Y escuchamos a la señora, una adulta mayor, que decía que tenía, además, un hijo con habilidad.